¿Te han ofrecido plata por sexo? Sí. ¿Chan? ¿Esto lo habías contado? No sé si me lo preguntaron. Bueno, te lo pregunto yo. Otro título. ¿Te ofrecieron plata por sexo? Un dueño de una joyería. ¿Hace poco? Sí, no hace tanto. ¿Y cómo es esa insinuación? No, me dijo que era por una gráfica, le dije, bueno, genial, juntémonos. Y me dice, es, por decirte, no me acuerdo, 100.000 adelantados, 100.000 en el momento. Y le digo, disculpá, pero tenés fotógrafo. No, conseguí todo vos y el lugar. Y ahí dije, no, pero perdóname. No, te digo la verdad, quiero sexo. Y le dije, mirá, está todo bien, pero empecé, te equivocaste y chau. Pero así a desgrano fue. Así, sí. ¿Vos te manejás sola la carrera o vas con algún representante? Sola, sí, sola. ¿No es peligroso, Mika, tener una reunión así con un tipo que no conocés, que no sabés qué quiere de vos? Lo que pasa es que yo no me junto en una casa. Me junto en un bar, no, en un bar no. En un bar quedó mal. Hablando de 100 lucas ahí en un bar. No, en un café, en un lugar público, como que no pase nada. Pero ya era raro, que si a mí le adelantaba, no sabés ni mi trabajo. Así que, no, le dije que no. Y me había pasado también alguien, que no voy a decir, que es del medio. ¿Famoso? Famoso. Si yo me iba de viaje con él, me pagaba. Y no, hermano, te equivocaste. ¿Alguien del espectáculo o un político? No, político no, el espectáculo. ¿Alguien del espectáculo? ¿Muy importante? Ah, no sé si es muy importante. Pero famoso. Está en el medio, sí. Conocido, hombre. Hombre.